Más de 100 policías locales de la ciudad de Cáceres han enviado un escrito a Elena Nevado, alcaldesa de la ciudad, solicitándole que unos cambios que ha realizado el jefe local de la policía no sean aplicados hasta que se acuerden y consensúen con la plantilla y los sindicatos. Al parecer desde la jefatura local de policía, que tiene las atribuciones para hacerlo, enviaron una nota a los agentes en la que les comunicaban cambios de grupo de varios agentes y oficiales que pretende implantar la jefatura a partir del día 1 de noviembre. Los policías locales piden a la primera edil del ayuntamiento cacereño como máxima responsable de los servicios de policía local que estos cambios, antes de hacerlos, sean hablados y acordados con los propios afectados y con los sindicatos o asociaciones que les representan. Parece sensato y esperemos que la alcaldesa se haga eco de las reivindicaciones de los agentes, ya que en última instancia la seguridad de las calles de nuestra ciudad se hace precisamente desde las calles y plazas y no desde los despachos. El ayuntamiento y la jefatura de policía tienen que darse cuenta de la importancia que tiene generar un buen clima de trabajo y más entre personas que no pocas veces se juegan el tipo, por lo que pese a que las atribuciones para realizar los cambios las tienen ellos directamente y nadie lo discute, deben hacerse de manera objetiva y para mejorar el servicio. Con unos policías locales contentos con su trabajo y con sus dirigentes habrá mejor clima laboral y por lo tanto se traducirá en más seguridad en las calles de la ciudad. Aún están a tiempo las autoridades y la jefatura de la policía local de encontrar los puntos de acuerdo con la plantilla y entenderse antes del día 1 de noviembre, que es cuando deberían entrar en vigor los cambios propuestos.